Bueno, tenemos una variedad de temas para comenzar esta semana, en este martes 22 de octubre, y comenzamos con información que tiene que ver con un siniestro que ocurrió hoy en horas de la mañana en nuestra localidad. Francisco Ruiz Díaz, vecino del barrio Villof, dio aviso a los bomberos aproximadamente a las 8 y media, entre las 8 y media y las 9 de la mañana, de que en su casa se estaba iniciando un incendio. Nosotros rápidamente afectamos al móvil de exteriores, y estas son las primeras imágenes que logramos captar a la mañana, mientras dos unidades del cuartel de bomberos voluntarios se afectaron para atender este incendio. Ocurrió en una vivienda del barrio Villof, en la vivienda del vecino Francisco Ruiz Díaz. Inmediatamente los bomberos llegaron al lugar con dos dotaciones a los efectos de atender el siniestro, y controlar la expansión de las llamas, que bien saben ustedes en este caso, y más aún, si el fuego se inicia en una zona de difícil acceso, esto puede ser realmente preocupante, porque en minutos avanza rápidamente, y hay casos donde prácticamente se incendia toda una casa. Bueno, en esta oportunidad, los bomberos, hoy nos indicó el propietario, Francisco Ruiz Díaz, que en apenas ocho minutos, los bomberos ya estaban presentes. Él mismo dio aviso al cuartel de la situación que se estaba presentando en su casa. En ese momento se encontraba con su familia, cuando notaron que en el cielo raso comenzó a salir humo, y claramente se trataba de un principio de incendio que, con el paso de los segundos, ya se volvió bastante complicado por las llamas, por el humo, a tal punto que decidieron avisar a los bomberos. Desde el momento del aviso, hasta que llegaron los bomberos, no pasó más de ocho minutos, y esto es algo también para destacar. Rápidamente actuaron, muy bien organizados, desplegaron el operativo de contención, y de esta manera controlaron que el fuego no se extienda. Prácticamente el daño ocasionado fue, en parte del cielo raso de la vivienda del vecino Francisco Ruiz Díaz, quien también manifestó su agradecimiento a, por supuesto, los bomberos voluntarios, a efectivos de la policía que inmediatamente acudieron al lugar, a todo el equipo del hospital de área de nuestra localidad, al personal de salud, porque también enviaron una ambulancia, dado que uno de sus hijos habría inhalado humo, por lo tanto, por precaución, decidieron realizarle los exámenes médicos correspondientes, está fuera de peligro, no hubo intoxicación por la inhalación de humo, pero inmediatamente se dispuso una ambulancia para que llegue al lugar, y también se agradece a la cooperativa eléctrica, porque inmediatamente procedieron a interrumpir el servicio de energía eléctrica, y de esa manera permitir que los bomberos puedan trabajar con total tranquilidad, y, por supuesto, no estar con riesgo de algún tipo de electrocución, o que el incendio se inicie en otro sector. Bueno, esto pasó hoy a la mañana, vale la pena destacar el rápido accionar de los bomberos, de la ambulancia, del hospital de área de nuestra localidad, de la cooperativa y también de efectivos de la policía. Gracias a Dios no pasó a mayores, fue, por supuesto, un tremendo susto, no hubo grandes pérdidas, pero todo gracias al rápido accionar de estas instituciones.